Grabaciones 2019, Grupo Execución de Rancho El Áramo Compa Carlos Carrillo, Tío Meño, saludos viejo Vámonos, compa Jaime, ¿cómo se llama esta rola? Conocemos lo de hoy, compadre, nuevecito, bien calentito Compa Rocha, jálele viejo ¡Sup! Compa Cáceres, saludos Conocidos tengo muchos, familiares hay de sobra Y cuando se me ha ofrecido pido esquina, un buen paro no puede nacer Amigos, pocos existen, los demás ya solo visten En su cara una sonrisa bien fingida, se han vuelto monedas sin valor Con tortillas en la mesa, eso para mi rigenza Tengo en mente, no fui rico de abolengo Pero para el trabajo estoy al cien Solución para los problemas, nunca le saco la vuelta Y mi nombre al ratito se lo daré Los emplomaduras que vuelan, eso me da pa' comer Cuando el corte es elegante, saludan por donde anden Y cuando ando con camisa despintada, no son buenos ni para voltear Los negocios son de uno, y si uno no es ninguno Aparentamos tener nada pa' que no haya algún problema, siempre discreción Ponter días en la mesa, eso para mi rigenza El león no es como los pinta, no confunda compadrecha, no estamos al cien Ponrelas, jalamos, grupo de ejecución amanecida Y en las buenas y en las malas está Javier Ahora sí ya me despido, el case reportándose Grupo de ejecución totalmente en vivo, aquí está 2019 ¡Ánimo, vamos para acá! ¡Sale!